Hola mis amigos amantes del mundo de la electrónica, las telecomunicaciones y sobre todo las poderosas antenas. Bienvenidos nuevamente a este su canal del Papito Al. El día de hoy vamos a hacer una antena, una super antena modelo tubular para el cual vamos a necesitar en esta ocasión materiales prima que sería tubo de PVC y aluminio. Primeramente les voy a mostrar el material principal que vamos a utilizar para esta dichosa antena. Como pueden apreciar acá tenemos un tubo de PVC y su medida en su totalidad es de 70 centímetros, es tubo de una pulgada. Y como pueden apreciar les voy a mostrar brevemente de cómo lo van a marcar y dónde tienen que taladrarlo. Ya que este tubo mide 70 centímetros, de aquí del canto para aquí lo miden 35 centímetros y lo marcan. ¿Para qué? Para que se guíen. De aquí para acá cuentan 6 centímetros, lo marcan y de aquí también 6 centímetros lo marcan. En su totalidad acá al centro tenemos una medida de 12 centímetros. Ahora quiero que aprecien, de aquí del canto también a la misma dirección marcan 7 centímetros y lo marcan. ¿Para qué van a taladrarlo? De extremo a extremo con la broca número 8 para que pase este tubo de aluminio que se medide de 8 milímetros. Ambos lados, 7 centímetros de extremo a extremo. Ahora, de esta línea que están viendo del centro, al lado reverso también lo marcan, también para taladrarlo, para hacer pasar el cable coaxial. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, antes de mostrarles el resto de los materiales, lo vamos a taladrar para que vean de qué forma ha quedado. Entonces con su permiso, a taladrarlo. Ahora sí, volviendo al video, como pueden apreciar, ya acabamos de taladrarlo, contando 7 centímetros de extremo a extremo. Aquí pueden apreciar los dos hoyos, esto sí, solamente de este lado. Aquí también de extremo a extremo y aquí al centro para que entre el cable coaxial. Entonces esto lo dejamos momentáneamente a un lado para mostrarles los siguientes materiales. Ahora, como pueden apreciar, acá ya tenemos, mira, una parrilla, ya la hemos elaborado, ya está hecho, pero les voy a mostrar de qué forma lo vamos a hacer y para el cual vamos a contar con los siguientes materiales. Pero primeramente, antes que eso, les voy a mostrar, acá tenemos una varilla de 50 centímetros, su medida es de 8 milímetros. Ahora sí, para hacer prácticamente esta pieza que ustedes ven, vamos a necesitar una varilla de 55 centímetros, el cual, contando de aquí para aquí 25 centímetros, lo doblamos de esta forma, cosa que a este lado también queda 25 centímetros. Y contando de aquí un centímetro, ambos lados lo taladan de extremo a extremo. Ahora también tenemos otras dos varillas de la misma medida. Este mide 25 centímetros, el cual lo tienen que taladrar aquí, como pueden apreciar, aquí al canto de extremo a extremo. Y de aquí para acá, contando 6 centímetros, también lo taladran. Ahora, como pueden apreciar, acá tenemos también, exactamente vamos a necesitar 6 varillas de 12 centímetros, el cual, dos de ellos ya le hemos utilizado para hacerlo esta parrilla. Ahora, acá tenemos, como pueden apreciar, dos piezas de tubo cuadrado, es 3 cuartos de pulgada, su medida. Y quiero que observen atentamente, prácticamente nosotros vamos a utilizar 4 de estos. Su medida es de 9 centímetros. Quiero que aprecie. Marcan aquí al centro, sería prácticamente 4 centímetros y medio. Entonces lo taladran aquí al centro. Y de ahí, contando un centímetro y medio, taladran dos hoyos para aquí y también dos hoyos para acá. A centímetro y medio. En total van a taladrar 5 hoyos. Pero, quiero que presten atención, aquí al centro hay 3 hoyos, pueden apreciarlo. Eso sí lo van a taladrar de extremo a extremo. Quiero que observen. Ahí está, ven, de extremo a extremo. Solo los 3 del centro. Mientras que estos dos lo dejan así. Y prácticamente eso lo tienen que taladrar en las 4 piezas de lo que sería, ¿no? De esto es tubo cuadrado. Como pueden apreciar ahí, ahí. Y prácticamente de eso vamos a hacer esta poderosa parrilla. Para que esto va a ser parte de los dípolos. Ahora, lo que vamos a utilizar es esta varilla, como pueden apreciar, de 50 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Quiero que observen. Aquí tenemos una polea. Y con esta polea lo que nosotros vamos a hacer es hacer un círculo. Ahora sí. Como pueden apreciar, nosotros acabamos de hacer un círculo. ¿Para qué? Esto va a ser prácticamente el reflector. Entonces guardamos la polea. Entonces esto también lo dejamos momentáneamente a este lado. Ahora lo que vamos a hacer es armar esta pieza, ¿no? Que sería parte de los dípolos. ¿Y de qué forma? Ahora sí quiero que aprecien. ¡Gracias! 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 Y como pueden ver, ya hicimos la parrilla igual que esta. Ahí lo pueden apreciar, ya tenemos prácticamente las dos parrillas. Prosiguiendo con nuestro video, como pueden apreciar, acá ya tenemos el tubo de PVC completamente decorado, forrado y lo que vamos a hacer a continuación es conectar. Acá tenemos un cable, un pedazo de cable, ¿no? Este es de la malla del cable coaxial. Esto es lo que vamos a utilizar para conectar parte, lo que sería el reflector. Para el cual, mira, del tubo que hemos taladrado, acá hay uno al centro, ¿no es cierto? Entonces, por ahí lo hacemos pasar el cable, lo jalamos por este lado, ahora sí, y luego lo hacemos un nudo, quiero que observen. Agarramos acá, este aro que hicimos, prácticamente este va a ser el reflector, y lo introducimos de esta forma, con el alicate, con una de las puntas, lo hundimos un poquito más. Al final lo vamos a presionar, ya lo verán, ahora sí. Como pueden apreciar, ya hicimos la conexión del reflector. Ahora, esto lo hacemos pasar por este hoyo, ahí, y el otro por el otro lado. Bueno, ahora sí. Pero para que quede más estático, nosotros aquí lo vamos a echar, como pueden ver, acá tenemos pegamento super glue. Este es un pegamento instantáneo. Esperemos unos segundos a que se seque. Y una vez que haya secado acá el pegamento, entonces acá medimos más o menos unos 10 centímetros y lo dejamos este pedazo. Y lo que vamos a hacer es la conexión. Acá tenemos cable y hacemos pasar por acá, por el centro. Como pueden apreciar, ya salió de este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es esta parte pelarlo. Agarramos nuestro pelacable y lo pelamos. ¿Para qué? Ahí vamos a hacer la conexión de uno de los dípolos. Esta es una varilla que forma parte de los dípolos. Lo conectan. De esta forma. Como pueden apreciar, ya lo conectamos. Ahora esto lo jalamos más aquí. Para que esta varilla de aluminio no se pase hasta el fondo, entonces para eso hemos taladrado otro hoy acá. Entonces, ahí vamos a colocar la otra varilla que sería de 12 centímetros. Este también pasa a ser parte de los dípolos. Y al mismo tiempo, también es el tope para que no se pase la varilla al otro extremo. Entonces, con cuidado lo hacemos pasar. Como pueden apreciar, ya lo hicimos pasar. Entonces, esto va a chocar ahí y ya no se va a pasar ahí. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una de las tapas. Acá tengo dos tapas de gaseosa y dos tapones, que es de la medida de una pulgada. Primero agarramos la tapa de lo que sería la gaseosa y lo hacemos pasar. Para que la chapa es para centrarlo, para que no esté chueco los dípolos. Y por último, agarramos acá el reggaetón y también lo hacemos pasar. Ahora sí, lo que vamos a hacer es agarramos cinta eslante y lo envolvemos. Como pueden apreciar, una vuelta más. Ahí. Queda. Pero este cable hay que cortarlo para que no nos incomode, sobrando más o menos unos 8 centímetros. Ahí está. Y para seguir con la decoración, entonces agarramos otro cinta eslante de color azul, ya que la antena la hemos decorado, la hemos forrado de color azul. Entonces ahí. Como pueden apreciar, ya hicimos la conexión de lo que sería el primer dipo. Lo pueden apreciar. Y gracias a este tope, esta varilla de aluminio ya no se va a pasar al fondo. Este ya va a quedar ahí. Y por lo tanto no va a haber choque entre polo negativo y el polo positivo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es repetir la misma secuencia. Como pueden apreciar, de esta forma nos está quedando nuestra antena aérea modelo tubular. Y por último, lo que vamos a hacer es conectar en esta parte, acá, las parrillas para darle su toque final o su forma final. Entonces, y de qué forma lo hacemos pasar por los hoyos que están al centro, ahí. Ahí está. Para el cual ustedes también tienen que taladrarlo aquí, un hoyo y también un hoyo contando los 6 centímetros. Y ahí lo ponemos un tornillo. Ahí está. Como pueden apreciar, de esta forma nos está quedando nuestra poderosa antena, antena aérea modelo tubular multidireccional. Entonces, repitamos la misma secuencia, también de este lado. Ahí está. Como pueden apreciar, ya nuestra antena está en un 95%. Pueden apreciarlo. Ahora, como pueden ver, acá tenemos dos cables. Que vienen aquí de ambos dípolos. Y acá tenemos un tercer cable que viene de aquí, del reflector. Como esta es una antena que siempre lo elaboro, entonces lo vamos a armar para ponerlo en su venta. Acá ya tenemos, mira, cable coaxial, la RG6 de 10 metros. Y les voy a mostrar de qué forma se hace una conexión directa. Primeramente, acá pelamos el cable. Ahí. Y ahí una vez que le hayamos pelado el cable, lo que vamos a hacer es primero conectar el polo positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es esta vez. Lo envolvemos. Ahí, en el núcleo del cable coaxial, es el polo positivo. Ahora, lo presionamos. Ahí está. Entonces, lo que acabamos de hacer en estos momentos es la conexión del polo positivo. Entonces, agarramos el cinteslante y lo aislamos para que no haya cruce de polos. Como pueden apreciar, hicimos la conexión de lo que sería parte del polo positivo. Ahora vamos a hacer la conexión del polo negativo. Pelamos el cable. El segundo cable que viene de este lado, lo unimos con la malla. Ahí. Lo igualamos. Y lo colocan aquí. Entonces, jalan la malla del cable coaxial y lo unen con esa malla que vendría a parte del reflector. Y lo unen de esta forma. Y una vez que le hayamos empalmado, entonces también lo embalajeamos. Como pueden ver, ya hicimos la conexión. Ahora, lo único que tenemos que hacer es agarrar este cable, introducirlo acá adentro. Quiero que vean. Todo con calma. Todo con paciencia. Quiero que observen lentamente. Ahí está. Como pueden ver, el cable ya está introducido. Para que no se salga, agarramos el pegamento, el super glue, y lo vamos a pegar. Ahora, si de una vez que hayamos acomodado el cable coaxial, entonces, lo pegamos. Exactamente. Este pegamento instantáneo es muy fuerte. Pega como cemento. Ahora sí, vamos a esperar a que seque. Entonces, nos vemos en breves momentos. Como pueden apreciar, ya llegamos a la parte final del video. Ahí pueden ver, ya la antena está concluida. Esta es la antena modelo tubular multidireccional. Pueden apreciarlo. Prosiguiendo con nuestro video, como pueden apreciar, ahí tenemos la antena ya conectada al televisor. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver cuántos canales ha logrado sintonizar. Entonces, cambiemos. Ahí, como pueden apreciar, están saliendo ya los canales en Full HD. Entonces, cambiemos otro canal. Ahí, como pueden ver, está Panamericana. Está dando una película para hacer hoy domingo. Y cambiemos otro canal. Ahí está, cadena HD. Como pueden apreciar, estos son canales locales de aquí, de la provincia de Huancayo. Cambiemos otro canal. Ahí pueden apreciar, tenemos otro canal, Full HD. Ahí pueden apreciar, está saliendo otro canal. Start TV, también canal local. Ahí tenemos frecuencia latina. Ahí tenemos TV Perú, canal del estado. Ahí tenemos otro canal. Otro canal. Uno más. Otro canal. Acá tenemos ATV Sur. Otro canal. Otro canal. Otro más. Como pudieron apreciar, estos son todos los canales que están logrando sintonizar esta antena modelo tubular multidireccional. Como pueden ver, acá tenemos las dos antenas. Ustedes vieron que ya lo probamos y están viendo la calidad y efectividad. Y para las personas que radican acá en mi país, Perú, el envío es a nivel nacional. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, no olviden suscribirse a este canal. Y también seguirme en el Facebook, que también estoy con el mismo nombre del Papito Alvin. Entonces, conmigo será hasta la próxima. Se despide una vez más su amigo el Papito Alvin. Chao.